26 de mayo de 1221 Después de Scioli El general Ataulfo Farre Primer general del primer regimiento de granaderos a mecedoras Ahí andaban por toda la pampa meciendo al enemigo Acunándolo hasta hacerlo dormir Para después clavarle una bayoneta en pleno sueño En plena epidemia del caballo con hipervelocidad Que apenas montabas el bingo Salía a velocidad match 3 Y dejabas pataleando el aire a nuestros granaderos Después de perder su batalla en cancha inundada El general Ataulfo Farre Para levantar el ánimo de la tropa ¿Qué decide hacer? Un corso señores Y ahí improvisó con las ruedas de los carros Con raíces de balustrinque Con ramas de heliotropo Carrosas hermosas ¿Y qué? ¿Y qué se decidió? ¿A qué se decidió disfrazarse nuestro querido general Farre? ¿Qué? Que disfrazarse de la princesa del carnaval Se puso un vestidito ceñido al cuerpo Con la mala leche que eligió los colores negro y amarillo Que eran del enemigo ¡No! No le avisó a su tropa y apenas se subió a la carroza Los soldados vieron esos colores y 867 balas sobre su cuerpo ¡No! En el instante cayeron sobre nuestro querido general Y ahí fue que mientras se caía de la carroza Dijo su famosa frase Me hubiera disfrazado de Tarzan y lo hubiera pasado mejor ¡Argentina!